Fueron horas dulces Me cambió, no soy más el mismo soñador Todo, todo se ha enfumado, ese amor ha terminado Solo queda pena de un amor Yo recuerdo feliz Budapest, tus gitanas de dulce mirar Y en las noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar Tus embrujos misteriosos y romances venturosos Tus violines tristes Budapest, en las noches los oigo llorar Pero ya la vida me cambió No soy más que el mismo soñador Todo, todo se ha enfumado, ese sueño ha terminado Solo quedan penas de un amor Yo recuerdo feliz Budapest, tus gitanas de dulce mirar Y en las noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar Tus embrujos misteriosos y romances venturosos Tus violines tristes Budapest, en las noches los oigo llorar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!